Vamos a hacer un paréntesis acá, Pedro, en esta conversación, 7 de la mañana, 38 minutos, tenemos en línea telefónica a esta hora al presidente del Metro de los Teques, a Farid Fraija. Tiene información importante que compartir con nosotros. Farid, adelante, ¿cómo estás? Muy buenos días, cuéntanos. Pedro, Yajuri, Dayral te saludan a esta hora. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por el contacto. Bueno, el día de hoy, en horas de la mañana, luego de iniciar la operación comercial en Metro de los Teques, luego de que nuestros trenes estaban funcionando de manera normal, fuimos víctimas de grupos terroristas, de vandalismo, incursionaron en los edificios técnicos adyacentes, a altura del Carrizalito, y sabotearon, vandalizaron los sistemas de transmisión de datos, los sistemas de movilidad de trenes, que son justamente los sistemas de pilotaje, afectando el sistema gravemente, y desde el momento en que sucedió, grupos de mantenimiento se mantienen en el lugar, tratando de atender la falla causada. Esta situación viene, pues, digamos, presentándose desde el día domingo. Hemos sido víctimas del asedio de grupos terroristas, tratando de incendiar las instalaciones de Metro de los Teques, el día domingo por la noche, fueron afectadas las instalaciones de la planta baja del edificio, justamente del edificio administrativo de Metro de los Teques, incendiando parte de las instalaciones del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, y desde el domingo hasta el día de hoy, en horas nocturnas, hemos sido objeto de acciones terroristas, de acciones vandálicas, los cuales han intentado afectar el buen funcionamiento del sistema Metro de los Teques. Nosotros hacemos un llamado a la colectividad para que se entienda que Metro de los Teques es un transporte masivo que impacta positivamente a toda la colectividad de los altos miratinos, y afectarlo, impacta a los trabajadores, a los estudiantes, a quienes utilizan el sistema diariamente, que ya son más de 70 mil personas que se trasladan en nuestro sistema. Farid, te habla Pedro Yajure, quería preguntarte, ¿en cuánto tiempo duraría esto para nuevamente rehabilitarse, lo que es el servicio del tren, del Metro de los Teques? Pedro, la afectación es bastante importante, es una situación muy grave, porque justamente asistieron varios sistemas que comprometen el funcionamiento del Metro de los Teques. Sin embargo, ya nuestros equipos están atendiendo la situación, y en la mayor prontitud posible que nos permita justamente la tensión de la falla, nosotros estaremos rehabilitando el sistema. Ahora, Farid, ¿hay identificado algún grupo, a lo mejor algunas cámaras de las instalaciones del sistema Metro de los Teques, pudo detectar algo, se está investigando, tomando en cuenta que nos indica usted que ha sido progresiva, es decir, este tipo de sabotajes al sistema Metro de los Teques ha sido recurrente en los últimos días? Sí, ya que esto responde a los cuerpos de seguridad, da respuesta a esa pregunta. Sin embargo, nosotros estamos en colaboración, estamos trabajando con los distintos organismos para dar cuenta de esta situación y, por supuesto, tratar de prevenir que sigan afectando las obras de la revolución y que sigan siendo los usuarios que, independientemente de su condición política, son beneficiarios de estos sistemas de transporte. ¿Se han habilitado algún tipo de unidades de transporte a la par para poder colaborar con el traslado de las personas que normalmente utilizan el Metro de los Teques? Sí, por instrucciones del ministro Ricardo Molina, con nuestra empresa hermana Cixa, estamos justamente aplicando un sistema de contingencia de transporte superficial desde la estación Alipimera hasta la Rinconada. En cualquier momento ya iniciamos las operaciones, porque justamente también hemos tenido problemas con el ingreso a las instalaciones de Metro, justamente por la afectación que hubo el día de ayer en la noche, en donde lanzaron bombas Molotov, piedra, y eso pues obviamente alteró un poco lo que es el buen funcionamiento del lugar en donde presta servicio Cixa. Bueno, ya estamos rehabilitando el espacio, estamos tratando ya de aplicar este sistema de transporte de contingencia. Ahora, Fari, no es la primera vez que esto ocurre. Ayer ocurrió, anteriormente también ha venido pasando. El llamado que tú le puedes hacer al Ministerio Público, porque, bueno, allí la calificación, por supuesto, la hace la justicia, pero allí se ve claramente que son acciones terroristas las que se vienen ejecutando. ¿Qué llamado le pudiera hacer al Ministerio Público? Porque allí se están violando derechos humanos de los trabajadores y también de los usuarios. Sí, aquí lo importante es que todas las instituciones y toda la colectividad entiendan que el metro de los peques y los sistemas de transporte benefician a todos por igual. No hay ningún tipo de discriminación. Y afectar los sistemas de transporte implica afectar el buen funcionamiento y la calidad de vida de quienes utilizan diariamente para sus labores, digamos, para su trabajo, para el estudio, para transitar, para movilizarse por las ciudades, los sistemas de transporte masivo que ha puesto la revolución al beneficio de todos los venezolanos. Insisto, metro de los peques es un sistema que está presto a un servicio de calidad para todas y todos por igual. Afectarlo implica ya al menos 70 mil personas se van a ver afectadas el día de hoy. Afectar metro de los peques significa 70 mil personas que no pueden movilizarse por este sistema de transporte masivo. Farid, muchísimas gracias por este contacto. Farid Frajia, presidente del metro de los teques, nos acaba de indicar que, bueno, víctimas de sabotaje y actos terroristas fue atacado el sistema de transmisión de datos del metro de los teques. Esta falla mantiene paralizado el servicio del metro de los teques. A esta hora se han habilitado unidades de transporte, gracias al apoyo del Ministerio del Poder Popular para el Transporte y SIGSA, que estarían trasladando a quienes necesitan movilizarse desde la estacional y primera hasta la rinconada. Pues están los organismos competentes investigando las causas de este sabotaje.